A menos de 6 meses para su lanzamiento apenas sabíamos nada sobre Red Dead Redemption 2. Sin embargo, hace tan solo unas horas, varios medios de todo el mundo han publicado sus primeras impresiones tras haber asistido a una demostración de unos 40 minutos. En este vídeo vamos a repasar todos los detalles que se han desvelado, especialmente de la jugabilidad, ya que hasta ahora prácticamente no se conocía nada. Red Dead Redemption 2 es una precuela, ya que transcurre en 1899, 12 años antes que la anterior Red Dead Redemption, y coincidiendo con el final del salvaje oeste, justo cuando las fuerzas de la ley y los mercenarios comienzan a abatir y perseguir a los últimos forajidos y criminales que existen. La aventura comienza tras un robo que acaba mal en el pueblo fronterizo de Blackwater, momento en el que Arthur Morgan, el protagonista de esta aventura, y la banda de forajidos de Vanderlinde se ven obligados a huir. Perseguidos por agentes federales y los mejores cazadores de recompensas de la nación, la banda deberá atracar, robar y luchar por sobrevivir. Esta banda de criminales os sonará porque en la anterior entrega, y metidos en el papel de John Marston, nuestro objetivo era eliminar a sus últimos supervivientes con los que ahora compartiremos la aventura, siendo la gran revelación de este último tráiler, que incluso contaremos con el propio John Marston entre las filas de la banda. Esta banda de forajidos será la gran protagonista del juego, y la relación de Arthur Morgan con los distintos integrantes será una parte importante de la jugabilidad, ya que en los campamentos podremos hablar con ellos y realizar favores, tanto personales como comunitarios, así como salir a pescar o cazar. Sin embargo, a diferencia de GTA V, en Red Dead Redemption 2 solo controlaremos a un personaje, Arthur Morgan, a pesar de que formaremos parte de una banda con casi 20 integrantes, algunos ya conocidos de la anterior entrega, como Javier Escuela o Bill Williamson. La demo comenzaba con Arthur Morgan teniendo que salir a buscar carne para la banda, y es aquí donde todos los medios destacan la increíble recreación de la naturaleza, por la enorme cantidad de detalles de los escenarios, la cuidad de iluminación y su fauna, muy variada y viva, en el mundo abierto más grande y denso visto nunca en un juego de Rockstar. Aquí encontraremos zorros, ranas, conejos, corzos, patos o por ejemplo buitres, y al parecer las interacciones con ellos serán más variadas, contando también con comportamientos más realistas entre las distintas especies. A la hora de cazar, el arco será muy importante, ya que conseguiremos mayor cantidad de carne de nuestras presas que si utilizamos armas de fuego. También haremos menos ruido, reduciendo así las posibilidades de espantar a otras presas de los alrededores. En este sentido, los animales pueden resultar heridos y huir, por lo que podremos seguir su rastro de sangre o bien dejar animales muertos para que con el tiempo se pudran y atraigan a los carroñeros. Cuando tengamos una presa, podemos optar por despellejarla y llevarnos solo sus pieles o llevarnos también la carne, teniendo que atar los animales muertos al caballo. En esta entrega los caballos tendrán un nuevo protagonismo, ya que además de medio de transporte, también servirán para cargar objetos. En este sentido, habrá diferentes razas con distintas personalidades y podremos mejorar la afinidad de Arthur Morgan con su caballo, para que le haga más caso o se asuste menos en caso de que haya un tiroteo. Incluso podrán herir a nuestro caballo y tendremos que preocuparnos de curarlo y protegerlo para así mantener todo el progreso que hayamos hecho con él, sistema que nos ha recordado a lo visto en The Legend of Zelda Breath of the Wild. También la interacción con las personas es ahora mucho más rica y podremos interactuar con ellos de diversas maneras, como saludándolos, intimidándolos o intentando negociar en caso de que seamos atacados. Estas interacciones dependerán de cada personaje y situación y nos recuerdan a lo visto en Watch Dogs 2, donde teníamos una rueda de interacciones con cada NPC, algo que enriquecía mucho la faceta de interacción dentro del juego. Sin duda, el mundo será más vivo que nunca en todos los sentidos, tanto por el comportamiento de la naturaleza como de las personas, con eventos y circunstancias sorprendentes a cada momento y repleto de detalles muy realistas. Por ejemplo, si encontramos una casa en construcción, más adelante podremos ver esa casa terminada, evolución que será evidente en muchos aspectos del juego y que demuestra la enorme verosimilitud que pretenden otorgar al videojuego. Siguiendo con la banda, esta necesitará comida, dinero y suministros, ya que cuando estén en buenas condiciones, la moral del grupo será más alta, viendo a los diferentes miembros beber, cantar y bailar al final del día, algo que no sucederá cuando los suministros escaseen. Este aspecto también influirá en la relación de Morgan con cada miembro, ya que según nos comportemos con ellos, la relación progresará de una manera o de otra. Sin embargo, han querido dejar claro que no podremos reclutar libremente miembros para la banda, ya que su confección irá variando por motivos argumentales. En este sentido, una de las partes de la demo era el atraco a un banco, pudiendo también asaltar trenes y diligencias, en lo que promete ser los momentos más espectaculares del juego. Aquí también encontramos uno de los detalles más interesantes de la jugabilidad, ya que podremos afrontar las misiones de diferentes maneras, pues nos darán a elegir entre varias opciones a la hora de ejecutar los golpes. Esto es algo que ya estaba presente en algunos momentos de GTA V, pero que aquí será más habitual y dependiendo de estas elecciones, las misiones cambiarán sustancialmente. Cuando las cosas se pongan feas, tocará ponerse a disparar y aquí encontraremos tiroteos muy cuidados y que buscan ser más realistas, contando con detalles heredados del genial Mass Pain 3, ya que, aunque vuelve el Dead Eye, también veremos muertes espectaculares a cámara lenta. El uso de las armas parece que será bastante realista, ya que se menciona que cuando pulsemos el gatillo para disparar, nos ejecutará el disparo hasta que nos soltemos, algo que lo hace muy diferente al resto de shooters. También, con el simple hecho de amartillar un arma, podremos intimidar a alguien, por lo que la manera en la que usemos el arma será una manera más de comunicarnos con todo lo que nos rodea. Otro aspecto fundamental es que, dependiendo de cómo nos comportemos, Arthur Morgan irá ganando una reputación y fama a lo largo de la aventura, y el mundo que nos rodea se comportará en consecuencia. Podremos intimidar con más facilidad a la gente, porque nuestra fama nos precede, o que los NPC sean más proclives a ayudarnos, porque hemos realizado buenas acciones. En la escena del atraco también se destaca la increíble cantidad de detalles en los interiores de los edificios, con los que además podemos interactuar buscando en cada cajón o armario. De la misma forma, en todas las previews se ha destacado la calidad de los gráficos, y eso que la demo se mostraba en una PlayStation 4 normal, cuando Rockstar ya ha dicho que Red Dead Redemption 2 sacará partido de la mayor potencia de PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Estos son solo unas primeras impresiones y esperamos que en las próximas semanas muestren algún gameplay y que la prensa podamos probarlo por primera vez, ya que esto solo ha sido una demo guiada. Todavía quedan muchos detalles por desvelar, de las misiones, el mundo abierto o la progresión del personaje y conocer el multijugador online, del que todavía no se ha dicho nada y que será muy importante como ya lo fue en GTA V. En cualquier caso, el juego tiene una pinta estupenda y todos los medios que han visto la demo en directo han quedado francamente sorprendidos, por lo que parece que Rockstar, que todavía no se ha estrenado en esta generación con un juego completamente original, va a volver a dar un golpe encima de la mesa.